Buenas tardes, hoy tenemos en el set de Atlántico a Haideh Agras, que es una viquesa, analista de fútbol, que actualmente está en el Johor de Malasia, casi nada, desde Vigo, a trabajar en Asia. Bueno, Haideh, ¿cómo se llega a un club como el Johor de Malasia? Que hay que dar unas cuantas vueltas. Bueno, un poco por casualidad, al final el fútbol es un trabajo como el resto de tener contactos y yo vivía en Tailandia, en Bangkok y coincidí allí con un chico que es preparador físico, que ahora es el actor preparador físico del Johor y bueno, necesitaba un analista y se acordó de mí que yo estaba allí cerca y bueno, pasé el filtro del currículum y todo el trabajo y pues allí estoy desde hace un año. Y si no me equivoco, pasaste eso, trabajar en casa, viendo vídeos y tal, a por fin trabajar en el campo, ¿cómo es el cambio ahora que ya se va? Llevaba seis años trabajando desde casa como freelance, viendo muchos partidos y trabajando como analista, pero desde casa y ahora pues el cambio es radical, claro. Estoy en el campo todos los días en todos los entrenamientos, los partidos estoy sentada en el banquillo, es como otro trabajo bastante distinto, claro. ¿Y cómo fue la adaptación? Muy bien, muy bien, me recibieron muy bien, a pesar de ser un país musulmán y ser la única chica en el club, me recibieron muy bien y bueno, o sea, las cosas cambian mucho verlas desde adentro y ver el día a día y formar parte del día a día del equipo es mucho más interesante. Justo es lo que te iba a decir, que siempre hablamos, eso es lo que un poco a lo mejor temía, que al final es un país musulmán y que tú eres la única mujer aparte, es un poco peculiar, supongo que cuando vas a los partidos también llamará un poco la atención, aunque a ti no te llegue. Sí, 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 claro, o sea, quiera o no quiera soy conocida, porque estoy sentada en el banquillo, quiero decir, la gente me ve en la televisión y al final soy la única chica, soy muy reconocible porque soy la única chica que está allí, entonces sí, sí que me pasan estas cosas de que me piden fotos o porque soy muy reconocida allí, porque soy la única, entonces, a pesar de ser musulmana sí que me acogieron bien y me hicieron formar parte más de la plantilla. Y bueno, ¿cómo es un poco tu día a día a nivel de entrenamientos, a nivel de análisis? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tal y como está montada ahí la temporada y con todo el asunto este del COVID nos ha tocado jugar cada tres días, entonces, pues, poco descanso y mucho trabajo para un analista, tener partido cada tres días es muy estresante porque mi trabajo consiste en analizar al rival, principalmente, entonces, el día, los días antes del partido yo analizo al rival, hago un informe de vídeo y estadístico del rival, durante el partido estoy sentada en el banquillo, tengo las imágenes que están grabando desde arriba en el banquillo para hacer correcciones y después, post partido hago un análisis de lo que hemos hecho nosotros y se me junta con el análisis del siguiente rival porque a los tres días volvemos a jugar, entonces, pues, ha sido una temporada complicada a ese punto porque cada tres días son muchos viajes y muchos partidos, entonces, poco tiempo para trabajar, pero ha sido muy interesante. Supongo que eso también es adaptarse un poco, porque tú venías de hacer prácticamente análisis a varios equipos, un poco por encargos y ahora sí que te tienes que centrar en eso. Claro, ahora ya solo veo Liga Amalaya y los rivales de Champions, claro, he pasado de ver un montón de ligas distintas, bueno, principalmente Liga Española, de repente yo tengo que enterarme de todo lo que pasa en la Liga Amalaya, a nivel de lesiones, entonces sí que me ha cambiado mucho, mucho el día a día, estoy totalmente mentida ahí y del resto del fútbol me entero, pero poco. Y bueno, ¿cómo se vive allí el fútbol? Porque claro, a nosotros nos queda muy lejos. Sí, sí, normal. Son muy fans de la Premier League, como en casi toda Asia, es la liga que impera, entonces, mucho fanático del Premier League, pero los campos se llenan, ahora con el Covid han vuelto los espectadores hace unos meses, entonces ya empieza a volver la gente, pero campos llenos y buen ambiente, siguen la liga local, a pesar de seguir la Premier, es interesante. Y bueno, campeones de Liga, de Supercopa y de Copa no, cuéntanos cómo fue un poco la temporada. Bueno, empezamos bien, la Supercopa para ellos es la primera jornada de Liga, o sea, no hacen un partido aparte, sino que la primera jornada de Liga es campeón de Liga contra campeón de Copa, y se juega la Supercopa y además los tres puntos del partido de Liga. Empezamos muy bien, y durante la temporada la verdad es que mantuvimos muy buen nivel, y fuimos campeones a falta de algunas jornadas, enganchamos, quitando lo de la Champions, que para nosotros es, digamos, no anecdótico, pero no es nuestro objetivo principal, sacando el mes que nos fuimos a Tailandia para jugar la Champions, el resto de la temporada la hemos ido llevando muy bien, hemos acabado con 15 partidos seguidos ganando, entre Liga y Copa, y pues bueno, el último partido de la temporada fue la final de Copa y no nos fue demasiado bien, perdimos 2-0, pero bueno, al final el resumen de la temporada tiene que ser bueno, porque hemos dominado, y el equipo ha seguido sumando títulos que lleva 8 ligas seguidas, que es el objetivo principal del jefe, entonces, objetivo cumplido. Y bueno, cuéntame un poco, ¿cómo es el nivel allí? Porque supongo que hay muchos jugadores locales, habrá algún fichaje, ¿no? ¿Cómo está allí ahora la Liga? Bueno, todos los equipos tienen extranjeros, se permiten 3 extranjeros y algún asiático, y bueno, hay nivel, nosotros en nuestro equipo, por ejemplo, está Nacho Insa, que seguro que todos lo conoceréis, él juega como malayo, porque su abuela es malaya, entonces, ahí tenemos a Nacho, pero después tenemos, por ejemplo, el central que tenemos, se llama Mauricio, viene de la Nacho, o sea, hay buen nivel, tenemos buen nivel de extranjeros. Los locales, sí que a nivel asiático no son top, top de Asia, como pueden ser japoneses o coreanos o iraníes o así, pero bueno, es buen nivel, sería como parecido segunda B aquí, un poco más, o sea, un poco más, igual segunda, de mitad de la tarde de segunda para abajo, o sea, bien, buen nivel. Depende, bueno, también vuestro equipo es puntero, supongo que los demás abajo, claro. Claro, es que nosotros estamos como muy fuera de la Liga, para la Champions no nos da y para la Liga, digamos, que nos sobra, entre comillas. Y nada, cuéntame un poco a la Champions, porque es lo que me decías, aún nos queda dar ese paso, que supongo que con los años es lo que pretende el club también, o no. Sí, pero estamos muy lejos a nivel de inversión, no podemos competir con los transatlánticos que hay en China o en Japón, claro, en China estás viendo que hay jugadores cobrando 15, 20 millones de euros, que firman jugadores del Manchester United, que no podemos competir con ellos, al final somos de la Liga de Malasia y nuestros extranjeros, pues, son nivel de Liga de Malasia. Entonces, para dar el salto, para poder optar a ser campeón de la Champions es muy, muy grande y muy desfasado con, digamos, con nuestra Liga local. A nivel de club no es, no es que no sea interesante ganar la Champions, evidentemente sí, pero el presupuesto, el salto presupuestario no es asumible, porque durante la temporada tú tienes que mantener esa plantilla y no es asumible para competir en él. Y bueno, si mañana tu club le hace una oferta a un jugador de aquí, eso, de segundo, de segunda B, ¿tú qué le dirías? ¿Le aconsejarías irse para allá? Sí, 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 sin duda, sin duda. A nivel de instalaciones, club, como cualquier club de primera edición europeo, el estadio lo acaba de inaugurar el año pasado, es una locura, centro de entrenamiento de primer nivel europeo y después la ciudad donde vivimos, muy bien, muy tranquila, muy parecida a Vigo, muy verde, tiene mar, muy tranquila, muy para familia, sí, sí, sí que le aconsejaría. La Liga no es gran liga, pero a nivel de club y de salario, pues, pues está la cosa bien, claro. Ya que me comentas cómo es vivir allí, me dices que tranquila, ¿no? Sí, sí, igual, mucho calor, mucho calor, aquí hace mucho frío y lo estoy pasando regular, pero bien, bien, no bajamos de 30 grados, es verano todo el año, igual es una ciudad muy tranquila si vas solo y si te gusta mucho salir o a nivel cultural, pues no hay demasiadas cosas, pero para las familias es un sitio ideal y para estar tranquilo ahí es muy buen sitio. Incluso me decías que te cuesta adaptarte un poco al ritmo que tenemos aquí, ¿no?, ahora que viene la ocasión. Claro, sí, sí, de repente los atascos, la gente, las compras y en el frío sobre todo me está costando mucho, sí, sí, de repente está todo como muy cambiado aquí. También quería saber cómo es el futbolista allí, es más disciplinado, más trabajador físicamente fuerte, ¿no?, ¿cómo es un poco el futbolista allí? Bueno, un poco nivel medio-bajo de Asia, es decir, son futbolistas de talento individual, más que físicos, sí que son muy rápidos, el biotipo son gente bajita, menos de 1,70, fibras rápidas, muy rapiditos, muy habilidosos, muy, muy cambio de ritmo, así explosivos, más que futbolistas físicos, entonces el fútbol que se juega allí es más rápido, más de contraataque, es más otro fútbol no tan táctico, digamos. O sea, mucho análisis de corners y de tal, no en su fuerte, ¿no? No, no, mucho, mucho, mucho análisis de contraataque, del contraataque, del contraataque, y cómo parar los partidos. Y bueno, supongo que estos días que estás por aquí con ganas de ir a ver un partido al Celta, no sé si en directo, ¿no? Sí, sí, esta tarde iría ahora, ellos, sí, 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 por supuesto. Y desde allí, ¿cómo los estar siguiendo? Porque tú también, supongo que, aparte de verlo como aficionada, también un ojo de analista, también le echarás. Sí, me cuesta mucho no verlo como ojo de analista, ¿no? No los disfruto tanto como debería. Y lo que pasa es que este año, lo de los lunes y los viernes, me está matando, me mata. Entonces, no he podido verlo todo lo que querría, pero sí, claro que lo sigo, evidentemente. Y bueno, ¿cómo lo ves? Porque supongo que con bastantes cosas a mejorar esta temporada, ¿no? Bueno, es que yo soy muy del chacho, entonces yo no estoy en la chachoneta desde el día uno. Entonces, me encanta su idea de juego, me encanta lo que propone. Está claro que no están consiguiendo ser consistentes, pero me gusta mucho la línea que marcó y que quiere seguir. Y espero que se le den los resultados. Espero que están teniendo más juego que puntos y espero que eso se equilibre pronto. Más errores de los que deberían, probablemente tú también, ¿no? Sí, claro, viendo desde la parte del analista, sí, evidentemente, pero al final el fútbol es un juego de errores. Y hay que asumirlo. Está claro que ellos por su modelo de juego arriesgan más y se exponen a que pase, pero creo que a la larga va a ser productivo. Y bueno, si mañana te llaman, no te digo el Celta, te llaman un club español, ¿te vendrías o por ahora estás bien allí? No, por ahora estoy bien, habría que hablar con el príncipe, con mi jefe. Entonces, salir de allí es complicado y la verdad es que ahora mismo no me lo plantearía a muchos niveles. A nivel deportivo estoy muy bien allí, a nivel económico también. Bueno, todo se hablaría, evidentemente. No es lo mismo que me llame el Celta, que me llame cualquier otro equipo. Pero por ahora un año más, se renovó un año más, así que cumpliré el contrato. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, la verdad, Jaime, por venir. No.